Un lanchón es arrastrado por dos remolcadores, si la resultante de las fuerzas ejercidas por los remolcadores es una fuerza de 5000 libras dirigida a lo largo del eje del lanchón, determina la tensión en cada una de las cuerdas sabiendo que alfa es igual a 45 grados. Tenemos dos remolcadores aquí, A y C, que están arrastrando a un lanchón, el lanchón B. La resultante, es decir, la fuerza que sustituye a los dos remolcadores vale 5000 libras, dice que está dirigida a lo largo del eje del lanchón, ahí está, 5000 libras. Entonces, en este ejercicio no se nos pide la resultante, se nos pide la tensión, la magnitud en cada una de las cuerdas, perdón, de los remolcadores. Esta, vamos a utilizar la ley del paralelogramo. Esta viene siendo las fuerzas de los remolcadores A y C, y la que está en rojo viene siendo la resultante de esas dos fuerzas, que vale 5000 libras. Entonces, no sabemos ni la fuerza del remolcador C, ni la fuerza del remolcador A. Entonces, el remolcador A forma un ángulo de 30 grados respecto al horizontal, es decir, respecto a la resultante de 5000 libras. Y dice ahí en el ejercicio que alfa vale 45 grados, sabiendo que alfa vale 45 grados, es decir, el remolcador C forma un ángulo de 45 grados respecto al horizontal. Ahora vamos a hacer lo del paralelogramo del paralelogramo, es decir, este viene siendo la tensión 1 y este viene siendo la tensión 2. Entonces, no las conocemos, son incógnitas. La tensión 1, es decir, la cola de la tensión 1, se va a poner en la punta de la tensión 2. Lo hice un poquito más corto para que alcance ahí. Entonces, esta es la ley del paralelogramo. La tensión 1, la cola, se pone en la punta de la tensión 2. O también puedo poner la cola de la tensión 2 en la punta de la tensión 1, es la misma, pero en este caso la hice así. Entonces, ya hemos formado un triángulo. Hemos formado un triángulo. La fuerza T1 es la misma que esta que está acá. Ya hemos formado el triángulo. Ya puedo quitar la otra fuerza que está allá arriba. Ahorita lo haré. La tensión 1 tiene un ángulo de 30 grados respecto al horizontal. Pues aquí lo estoy poniendo, 30 grados respecto al horizontal. Ahora, tenemos dos ángulos. Recuerden que los triángulos, todos los triángulos tienen 180 grados. Entonces, vamos a 180, le vamos a quitar 45 más 30 grados. Es decir, 180 menos 75 grados. Es igual a 105 grados. Es decir, este ángulo restante vale 105 grados. Y ya tenemos el triángulo con un lado y dos incógnitas. Aquí no podemos utilizar la ley de cosenos para encontrar las tensiones T1 y T2. No, porque en la ley de cosenos necesitamos dos lados y un ángulo. Y aquí nada más tenemos un lado y tenemos los tres ángulos. Voy a formar el triángulo. El lado más largo es la resultante que vale 5000 libras. Tengo la tensión 2, la tensión 1 y los tres ángulos. 45 grados, 30 grados y 105 grados. Como dije que no se puede utilizar la ley de cosenos, pero sí se puede utilizar la ley de senos, porque tengo los ángulos. Y ya despejando ya puedo hallar tanto la tensión 1 como la tensión 2. Entonces, este vale 45 grados, este vale 30 grados. Y el otro ángulo vale 105 grados. Entonces, para hallar las tensiones, recuerden la ley de senos, por ejemplo. Para hallar la tensión 1, es tensión 1 entre el lado opuesto, es decir, seno de 45 grados. Es igual a 5000 entre el ángulo opuesto, que es 105 grados, entre seno de 105 grados. Y ya haciendo un despeje, ya vamos a hallar la incógnita T1. El seno de 45 pasa a multiplicarse. Queda T1 es igual a seno de 45 que multiplica 5000 entre seno de 105. Y ya al realizar esa multiplicación, seno de 45 que multiplica 5000 entre seno de 105, ya hemos hallado la tensión 1, que vale 1660. Seno de 45 que multiplica 5000 entre seno de 105. Seno de 45 por 5000 entre seno de 105, 3660.25. Ya hemos hallado libras, ya hemos hallado una incógnita que es T1, ya podemos hallar fácilmente la otra fuerza que es T2. Pues hacemos el mismo procedimiento. T2 entre el ángulo opuesto, que es seno de 30 grados, es igual a 5000 entre seno de 105 grados. Despejamos y va a quedar 5000 que multiplica seno de 30 entre seno de 105. Y la fuerza 2 me da que es 2589, 2590, lo pueden redondear. 2588.19. Y ya tenemos las dos tensiones, T1 y T2. Este ejercicio ha quedado resuelto. ¡Gracias! ¡Gracias!